Hablamos también con una gran mujer, una gran persona, Doña Remedio del Río, que ha luchado también mucho por todo, por hacer obras sociales, por las personas que le han pedido algo, ahí ha estado ella siempre y realmente es una de las personas que, mujeres, que más reconocimiento se merece. Buenas tardes, Doña Remedio. Hola, guapa. Hoy es el Día de la Mujer, pero usted como mujer ha luchado muchísimo toda su vida. Bueno, además yo soy una mujer sin complejos, porque fíjate tú que me llamo Remedios del Río y yo no me llamo Remedios del Río, del Río mi marido, yo soy Remedios nieto. O sea, tú fíjate que falta de complejos. Y creo firmemente que las mujeres hemos conseguido mucho, vamos a conseguir más y lo que tenemos es que demostrar cada uno lo que vale en lo suyo. No decir que haya cinco mujeres y cinco hombres, no. Si es necesario que haya diez mujeres y un hombre, pero lo importante está en nosotros. Tú, además, tú dominas a Pepe. Da igual. Se deja dominarse. No, bueno, es que ya sabes tú. Si no, pues son muy buenos. Al principio cuando nos hemos estado saludando, me ha contado una historia de la primera mujer, ¿no?, que luchó por los derechos de la mujer, por la igualdad, ¿no? ¿Qué pasó con esa historia? No, bueno, no, yo te hablaba de la primera mártir, porque son las mártires para mí. En 1917 resulta que en Londres, en Inglaterra, ya sabes que ahí es donde salieron las sufragistas. Entonces hubo una que le quiso corgar al caballo del rey un cartel por la emancipación, que era Emily Ballas. Y claro, se lo cojó era el rey Jorge de Inglaterra, pero el caballo la mató. Entonces, la primera mártir de las mujeres para mí es esa, ¿no? También que la mencionemos también, pero me da que también a las mujeres... Mencionan a las que fueron presidentas del parlamento. Pero esta criatura, que yo no sé si llegó a corgarle al caballo el leso, pero es que como iban en una carrera, ella llegó y se la llevó por delante y la pateó muerta. Emily Ballas. ¿Piensa usted que el futuro de la mujer va a ser positivo, que se van a terminar los malos tratos? Yo sé que usted es muy objetiva y tiene también, además, mucha visión del futuro. ¿Terminaremos con esta lacra? Mira, los malos tratos, aunque parezca una barbaridad, los tiene que quitar la mujer, porque tiene que denunciar y no dejarse. Porque como se deje la primera, va la segunda. Porque, indudablemente, suenan y hay muchas más mujeres maltratadas que hombres, pero yo estoy segura que también hay hombres maltratados, que a ellos sí que les da vergüenza de denunciarlos. Entonces, yo creo que lo de los malos tratos se va a acabar en el momento que la mujer se plante, que me levantan la mano. Yo agarro y te doy dos patadas. O sea, pero es que la mujer se encoge un poquito. Claro, es horrible que te toque... Yo de qué voy a hablar si yo lo mío es todo lo contrario, pero... Pero Gustavo Zalizaba también utiliza muchas veces la cabeza, la inteligencia y no la fuerza bruta, ¿no? Claro, es que yo no. Las mujeres, hombre, las mujeres tienen una cosa que no tienen los hombres, que son polifacéticas, pueden hacer muchas cosas. Y lo que yo le llamo el quiebro de cintura, que dejan pasar una cosa y otra. Pero luego hay muchas pobres que están acomplejadas y que, en el fondo, se dejan pegar. O sea, no es que se dejen, que se acostumbren a que las peguen. O sea, no sé si esas son las que denuncian o no, pero estamos que siguen matando a mujeres. Y ellas, yo pienso una cosa, ¿saben lo que les va a venir o no? Para llevar una navaja y darle un pinchazo. Pero claro, yo veo que hay gente que se acoquina y claro, es mucho más fuerte normalmente el hombre. Bueno, esperemos que eso termine pronto. Hoy también está entre las mujeres homenajeada este día y nos alegramos mucho de saludarla, doña Remedio, con toda su sabiduría. Seguro que la mujer es el número uno. Yo siempre digo que Dios, cuando creó al hombre, hizo al hombre, lo vio y dijo, oye, me ha salido regularcillo y tuvo que hacer a la mujer. Bueno, eso, doña Remedio, me lo voy a quedar. Gracias.